No hay canales de televisión que no provoquen pensar en tu amor No hay estaciones en nuestra canción, no hay, no hay No hay un letrero en esta ciudad que no me haga otra vez recordar No hay distracción que me haga olvidar, no hay, no hay No hay libretas en donde no estés, no hay maestro que pueda entender No hay razones que quieras saber, no hay, no hay No hay gente que no pregunte por ti, ni amigos con los que quieras salir No hay ropa que no me huela a ti, no hay, no hay Y es que no hay algo que me pueda ayudar, no hay algo que no me haga llorar No hay una almohada en casa que no apriete con los dientes Y es que no quiera descargar, no hay fotos en la casa, no hay cartas perfumadas Que me atreva a destrozar No hay coche que no llegue sin que salga la ventana Y alguien que me ve se empiece a burlar No hay almohada en casa, no hay almohada No hay almohada, no, no, no hay No hay comida que quiera probar No hay pareja que pueda pasar Que no me haga sentir soledad, no hay, no hay Y es que no hay algo que me pueda ayudar No hay algo que no me haga llorar No hay una almohada en casa que no apriete con los dientes Que no quiera descargar No hay fotos en la caja, no hay cartas perfumadas Que me atreva a destrozar No hay una almohada en casa que no apriete y llore en ella Lágrimas que no consigo controlar No hay una almohada en casa, no hay 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 almoh Gracias.